Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra de nuestras sesiones de los White Wednesdays. Voy a presentarles rápidamente. Bueno, mi nombre es Edith Ruiz. Yo soy parte de marketing de White. Y por si alguno no nos conoce, les comento rapidísimo quiénes somos nosotros como White. Nosotros somos, bueno, una empresa mexicana. Nos enfocamos en todo lo que son servicios de nube, de TI, pero orientado siempre al tema financiero y, sobre todo, a guiar a nuestros clientes, ¿no? En todo este viaje a la transformación digital de la mejor forma. Les presento también cuáles son como los principales retos en los que podemos apoyarlos. Obviamente con diferentes soluciones, incluso soluciones de propiedad intelectual, algunas consultorías. Pero todo lo que es análisis de riesgo financiero, optimización de su nube, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Toda la parte de gestión, si es que ya tienen nube, apoyarlos con esta parte. El licenciamiento, obviamente, temas de servicios, planeación financiera, etcétera. Si alguien está interesado en conocer como más a fondo nuestro portafolio, en conocernos a nosotros o tiene alguna duda puntual, no dude en acercarse a nosotros y con gusto podemos revisarlo, ¿va? Y ahora sí, como bien saben, el día de hoy vamos a tener esta plática sobre lo que son temas de comunicaciones a través de Teams. Va a ser de la mano de Convergia, que ellos son uno de nuestros principales aliados. Y Guillermo Arbeláez justamente va a ser quien el día de hoy nos dé esta plática. Entonces, Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo y te cedo la palabra y también por aquí la pantalla. Muchas gracias. Muy amable. Ya pongo mi pantalla. Adelante. Me dicen, por favor, si ya ven. Sí, ya se ve, ya se ve, Guillermo. Ok, súper. Cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan, por favor me dejan saber. Y lo bueno, lo interesante de esto es que pues es una conversación de lado y lado. Lo voy a hacer bien práctico para que tengamos una de las mejores charlas que hemos tenido. Quisiera yo presentarles rápidamente un poco de quién es Convergia. Convergia es una empresa que está localizada en Canadá, nuestros headquarters. Tenemos oficinas en Canadá, Estados Unidos, diferentes países como México, Perú, Chile, Colombia, Argentina. Y en estos tenemos, somos un distribuidor de valor agregado, pero también somos un operador de telefonía en los países. Exclusivamente en México tenemos licencia de operar, donde nosotros como operadores telefónicos tenemos nuestra red propia. Dentro de esa misma red propia le podemos dar la telefonía a diferentes plataformas. Y una de estas plataformas es Microsoft Teams, que trabajamos de la mano con White. Entonces nosotros proveemos ese servicio de telefonía en los diferentes países y eso tiene unas ventajas que podemos mostrar. Nosotros tenemos tres pilares, uno de soluciones, uno de conectividad y uno de voz. En este de voz nos orientamos a trabajar diferentes soluciones, donde tenemos la parte de Zip Trunk y la conectividad con Microsoft Teams, que es nuestro producto CSE Teams, como lo podemos ver aquí. Estamos ubicados en diferentes países, estamos ubicados en Argentina, en Chile, en Colombia, Brasil, Canadá, República Dominicana, Perú, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador y de último de lo más importante que es México, donde tenemos POPs en la Ciudad de México y también en Monterrey, Querétaro. Y de esa manera, pues podemos trabajar de la mano nuestras soluciones. ¿Alguno de ustedes, los participantes, saben si, por ejemplo, o han escuchado y o saben cómo trabaja la parte de telefonía con Microsoft Teams o o o no tienen conocimiento? No sé si alguien pueda comentarme un poco si tienen algún tipo de conocimiento o no. Si de pronto está en el mute, se quieren quitar el mute y y y y y conversar. No, de mi parte no lo conozco. Gracias. Entiendo que es a través de un session border controller, ¿correcto? Exacto. Por ahí, por ahí va el tema también. Pero buenísimo. ¿Qué nos ayuda a tener la telefonía? ¿Qué nos ayuda a nosotros hoy en día con Teams? Porque muchas de las preguntas que nos dicen es, yo para qué quiero una telefonía? Si ya tengo una central telefónica, por ejemplo, un premio y y entre comillas, entre comillas digo me ha funcionado o no me ha funcionado. Muy sencillo, mira, hay unos retos que la solución de Microsoft está ayudando a solucionar y una cosa es el Office 365 que incluye el Microsoft Teams, donde ese Microsoft Teams es el hub de Microsoft y ayuda a resolver muchas de las cosas que se tienen o se tuvieron en la pandemia. Una de esas cosas es el poder trabajar en equipo y ese trabajo en equipo lo hace ese Microsoft Teams, donde tú puedes reunir conferencias, puede hacer chateo, puede tener reuniones, puede hacer videoconferencias, compartir archivos, trabajar archivos conjuntamente. Entonces, este Teams ayuda a que todo esté integrado, a que todo está unido y esa unificación es lo que hace que el trabajo se mejore. Entonces, ¿qué ayuda también ese Teams con la telefonía incluida? Una de las cosas que se tenía antes era las llamadas atadas a un teléfono fijo, donde hay una central telefónica en non-premise o en las instalaciones de los clientes y se va a un cable, a un teléfono fijo y desde ahí es donde se contestan las llamadas. ¿Qué pasa si ese usuario no está ahí sentado y no puede contestar esas llamadas? Entonces, una de las cosas que ayudó en la pandemia y que está ayudando hoy en día es la parte de la movilidad. Ya los usuarios se pueden mover en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier instancia y de esta manera va a siempre estar comunicado tanto a través de Microsoft Teams con todos sus características que lo provee, más va a tener también su teléfono que lo sigue a él ahora. Es una movilidad. Porque desde que uno esté conectado con Microsoft Teams va a poder tener acceso a la línea telefónica que se le asigne. Otra cosa buena que la gente me pregunta, pero ¿para qué darle un número telefónico a la gente si puede usar sus celulares u otras cosas? Muchas de las cosas que están sucediendo en diferentes países es el alto cambio de rotación de personal y también de que se están perdiendo los clientes por ese mismo alto cargo de volatilidad de las personas, de los empleados. Cuando los empleados empiezan a llamar, los clientes con el celular personal o algo, siempre están ya desviando la comunicación a una cosa personal de un usuario. Y si ese empleado cambia de posición, los clientes van a seguir llamando a ese número telefónico. Entonces, muchas de las cosas es que se le asigna un número telefónico a los empleados y de esa manera con el team, si algún empleado se va, se reasigna ese número a un número, a una persona nueva, a un reemplazo o se reasigna a alguien interno para que la comunicación siga con los clientes. Entonces, eso es otro punto aparte de la movilidad, es la pertenencia de poder tener esos clientes. Otra cosa que ayuda a mantener todas las soluciones es que hay una simplicidad, hay una colaboración y aparte de esa colaboración, uno puede crecer a la medida que necesita el negocio. Entonces, antes se tenían bastantes aplicaciones, una para manejar una cosa, otra para manejar el teléfono, otra para manejar diferentes servicios. Y hoy en día con las comunicaciones unificadas, que es lo que presenta Microsoft, Microsoft también le da la bondad de poder tener la telefonía incluida dentro de esto. El mismo Microsoft tiene una central telefónica en la nube y nosotros como Convergia le damos la conectividad a esa central telefónica que es el acceso a la red telefónica que se llama PSTN. Entonces, dentro de una misma herramienta van a tener la comunicación total. Mantenimiento de la PBX y costo de energía. O sea, otro hecho que nos va a ayudar es la parte del costo. El costo se va a reducir. Antes las centrales telefónicas estaban on-premise en los clientes. Eso que estaba on-premise tiene un costo, costo de energía, el costo de mantenimiento, costo de soporte, el costo de tener la máquina prendida, de que siempre esté prendida, de que tenga un UPS, de estar pendiente de la central, en fin. El costo de las líneas telefónicas antes que entraban a los edificios son bastante costosas. Ese cable de copper se está eliminando a nivel mundial y todo se está volviendo zip-tron. Ahora, hoy en día, esa PBX lo que hace Microsoft es que se encarga de tener la PBX en la nube y es un sistema ya totalmente hosteado que están los datacenters de ellos, de que lo actualizan constantemente, de que la energía corre por cuenta de ellos. Entonces, y es una solución que es rentada mes a mes. Por último, pues se tiene un único proveedor, donde ese proveedor que es White y nosotros hacemos toda la integración y de esta manera todo se puede centralizar, tanto la parte de Office como la parte de Telefonía. Yo aquí, en el siguiente slide, voy a explicarles qué es el CSE Teams y me voy a ir a la parte práctica para no seguir cansándolos con los slides. ¿Qué es ese CSE Teams? Simplemente es la conectividad de Telefonía en Microsoft Teams con Direct Routing. Es una cosa que Microsoft llama Direct Routing. Para ese Direct Routing se conecta el Tenant de Office 365 para que los usuarios puedan tener una telefonía con un concepto que alguien comentó, que es el Session Border Controller. El Session Border Controller es un dispositivo que hace la interpretación entre la red telefónica y el Tenant de Microsoft para poder dar la comunicación de la red telefónica. Ese Session Border Controller nosotros lo colocamos en la nube 100%. Lo tenemos certificado con Microsoft y de esa manera tenemos la conectividad con Microsoft. Y a cada uno de los clientes le damos esa conectividad para que puedan tener el servicio. Ya cuando tienen ese servicio y la licencia del Phone System de Microsoft que está ahí, ya tienen todas las funcionalidades de una PBX que la vamos a ver ahorita. Y nosotros también le brindamos la implementación, soporte, integración y servicios de voz de la mano con White y damos ese tipo de servicio y acompañamiento para que se genere esa instalación y se prevea el servicio adecuado a cada uno de los clientes. Entonces, esto es muy interesante de poder tener este tipo de solución y aquí es donde me voy a saltar esta presentación y me voy a ir a explicarles un poco las funcionalidades de la telefonía con Microsoft Teams. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor me van diciendo y yo con mucho gusto se las voy contestando. Lo que estoy haciendo acá es que voy a entrar a mi office online, al OWA como lo conocen muchas personas o el office en la nube y simplemente voy a ir a mi sesión de Teams. Es para poderles mostrar a ustedes un poquito de que a través de la parte de Teams yo puedo tener la conectividad total. Entonces, ahorita me logreo acá. También un segundito, por favor. Cuando uno está en Microsoft Teams y tiene ya abierta la aplicación, en esta aplicación nosotros, ustedes ya tienen esta parte donde uno tiene la parte del chat. Déjame, me desconecto aquí. Ya tiene uno la parte del chat, la parte de los grupos, la parte del calendario, que mucha gente pues ya debe estar familiarizada con esto, donde uno en estos chats puede compartir archivos, comunicaciones, en fin. Y dentro de esto uno puede hacer llamadas. Dentro de este tipo de llamadas, cuando uno hace clic y ya tiene activo la licencia del phone system que Microsoft tiene en la nube y la telefonía conectada con nosotros, se le va a activar este discador. En este discador el usuario va a poder hacer llamadas. Entonces, en estas llamadas que va a hacer este usuario, él puede marcar acá y puede ya hacer la llamada. Como también cualquier persona, va a poder llamar a este usuario internamente dentro de la compañía con un número que se le asignó, que es este número que está acá. Este es mi número que la compañía me asignó a mí. Yo estoy en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, en el estado de Florida, perdón, en Estados Unidos. Y este es el número telefónico que la compañía me ha asignado a mí. Si yo por X razón o Y o Z me llego a retirar de la compañía, ellos pueden reasignar este número a otro usuario o reasignárselo a una cola de llamadas, por ejemplo, o a alguien para que estas llamadas sean contestadas debidamente. Entonces, ya con esto que se dan cuenta aquí, los usuarios ya tienen su telefonía. Con este pedacito ya pueden hacer llamadas y recibir llamadas. También los usuarios van a poder tener la opción de poder venir y configurar de cómo quieren que esas llamadas pasen dentro de su sistema. Si, por ejemplo, alguien me llama a mí, que es esta configuración que vamos a hacer, yo le estoy diciendo cuando entre la llamada que suene, esto es lo que significa, y que suene por 20 segundos, que es esta parte acá. Y si yo no contesto en esos 20 segundos, se vaya a un correo de voz. Yo también puedo decir de que en vez de vaya un correo de voz, lo puedo enviar a mi celular, por ejemplo, o lo puedo enviar a alguna persona interna dentro de la compañía. Yo puedo buscar a alguien dentro de la compañía y dirigir esta llamada a esa persona. Por si me voy de vacaciones o salgo de viaje y no necesito, no quiero contestar, lo puedo hacer de esta manera. A mí me gusta que se vaya el voicemail porque estoy acá y pues lo puedo ver en mi voicemail después. Aquí en la parte de que cuando me entre una llamada, en vez de que me suene, sino que directamente la mande o la forwardie directamente a mi correo de voz o también puedo seleccionar algún tipo de grupo o puedo seleccionar un teléfono fijo o puedo seleccionar a alguna persona dentro de la compañía. Yo puedo buscar personas dentro de la compañía y de esa manera yo lo puedo anexar. Por ejemplo, le puedo mandar todo esto a la persona que yo seleccione y se lo envío a esta persona que fue Javier Mendo. Yo quiero que se vaya el voicemail directamente cuando entre la llamada. Entonces, como se dan cuenta, yo puedo ir configurando todas esas funcionalidades que se tienen en una central telefónica. Yo las puedo ir configurando, que me llamen, que me reciban la llamada, que se transfiera la llamada o que se vaya la llamada a alguna parte. Yo la puedo configurar desde mi extensión, que es esta, mi número telefónico. Puedo hacer todo esto. Mi voicemail, yo puedo, o el correo de voz, yo puedo configurarlo en esta opción. Yo puedo entrar y configurar mi voicemail. Puedo grabar mi mensaje y cuando me llamen y suene el voicemail va a salir mi grabación. O también yo puedo tener un mensaje escrito donde yo le puedo decir al sistema cuando me suenen, en vez de que haga el recording que yo dejé, haga alguna acción. Entonces le dice, por favor, deje llamar al recording que le deje al usuario grabarle mensaje, lo que sea. Yo lo puedo configurar desde este lado y la misma máquina de Microsoft va a leer lo que dice. Entonces, para customatizar o para personalizar ese mensaje, simplemente uno lo escribía acá, dice, favor, dejar su mensaje. Y cuando entre el mismo sistema de Microsoft lo va a leer por esto y ya no va a hacer la parte de recolon. Entonces, esa es otra de las funcionalidades donde uno puede hacer esos cambios y pues tenerlos como usuario. También va a poder tener la funcionalidad de que distinga cuando entra una llamada. Me entra una llamada y yo como usuario que me suene de esta manera para saber que es una llamada entrante. O también si alguien me está mandando una llamada a mí que son las llamadas que uno forwardea, que suene de una manera para yo saber que es una llamada que alguien internamente me está enviando a mí. Y si yo tengo una delegada que es una secretaria o algo y me está enviando las llamadas, yo le puedo decir que suene de otra manera era para identificar que es la delegada que me está haciendo las llamadas a mí. También desde acá, ahorita lo vemos más tarde, nosotros tenemos la opción de Code Queues donde en estos Code Queues yo puedo tener las llamadas de una cola de llamadas donde yo puedo pertenecer a un grupo y ayudar a contestar esas llamadas dentro de la organización. Ese grupo, por ejemplo, puede ser un grupo de ventas específico o de soporte que yo haga parte y desde ahí contesto mis llamadas. Entonces, hasta aquí vemos muchísimas de las funcionalidades de la telefonía que se requieren para que un usuario pueda y esté en contacto con sus clientes 100% y no se pierda esa conectividad, bien sea con clientes externos como también clientes internos y siempre se esté contando con esa configuración o con esa conectividad que se tiene. ¿Desde dónde? Desde la misma aplicación de Microsoft Teams. Entonces, eso ayuda mucho a que se unifique todo desde una sola aplicación y la productividad de las personas aumente y ya no se estén perdiendo los contactos de los clientes y siempre se esté atendiendo al cliente adecuadamente. Hoy en día el mundo cambió ya bastante, es muy volátil, las personas se ubican en cualquier lado, bien sea su casa, oficinas, diferentes viajes, vacaciones, en fin, y desde cualquier parte donde yo esté conectado con Microsoft Teams, mi computadora, mi celular, mi tableta, yo tengo acceso a toda la parte de comunicación, incluyendo la parte de telefonía. Por último, en las configuraciones, yo puedo tener privacidad, yo puedo bloquear llamadas o también puedo manejar las prioridades cuando me estén llamando, que cuando me llamen a mí yo esté ocupado presentando no entre ninguna llamada, pero a excepción de las personas que yo añada aquí sí me va a sonar. También yo puedo tener la parte de lo que es esas llamadas que son bloqueadas, cuando las bloqueo las puedo venir y desbloquear acá. Ahorita les explico cómo bloquear una llamada. Hay llamadas que le llaman a uno a vender servicios, uno puede bloquear ese número para que no le vuelva a sonar. ¿Cómo se bloquea ese número? Simplemente viene uno a estos tres punticos y uno le dice bloquear la llamada o desde acá uno mismo puede llamar a la persona de regreso y decirle call back y llama a esa persona. La otra parte que funciona dentro de Teams es la parte Perdóname que te interrumpa. Hay una mano por ahí levantada de Fernando Sánchez. Si gustas abrir tu micrófono. Claro. Sí, gracias. Mi duda es esos bloqueos están únicamente restringidos a no sé al grupo de deides que son asignados a la empresa o a cualquier número público. Esos bloqueos se bloquea se bloquea el número que te está llamando a ti. Por ejemplo, a mí me llamó este número que está acá. ¿Correcto? Yo bloqueo ese número en específico. Yo le digo bloqueenme este número y cuando este número me vuelva a llamar las llamadas no me van a volver a entrar. se bloquea por DID del cliente que está llamando. Ok, ese DID puede ser externo, puede ser de la PSTN. Este número es de la PSTN. ¿Sí ves? Esto es una llamada que yo perdí porque no la pude contestar por eso es tan rojo y dice perdida. Y este número de pronto pudo haber sido una propaganda por ejemplo yo puedo bloquearlo y este número ya no me va a volver a sonar. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Porque pues me gustaría discutir estas preguntas, ¿no? Por ahora nada, yo te aviso. ¿O alguna funcionalidad? Hay una pregunta nueva de Pedro Aguilar. Adelante, Pedro. Hola, buenos días. Referente a lo mismo, hay una manera de bloquearlo ya sea como un usuario de administrador o una consola donde pueda bloquear por seguir completamente el número pero para todo el grupo para que no le suene a nadie más. ¿Para toda la compañía? Sí, para toda la compañía. Sí, en la parte de administración ahorita lo podemos ver, se puede bloquear ese número. Ah, ok, perfecto. Sí. Ok, ¿alguna otra inquietud? Sin embargo, yo voy cualquier cosa, dime. Ah, Guillermo, perdón, una pregunta, por ejemplo, si estás en una presentación, este, automáticamente el sistema detecta que estás en una presentación o lo tienes tú que configurar que no suene cuando estás en presentación. Generalmente en Microsoft Teams tú tienes una funcionalidad que está aquí arriba, si tú te das cuenta yo puedo seleccionar acá y yo puedo cambiar mi estado de presentación. ese estado de presentación yo puedo decir que estoy disponible, busy, don't not disturb, que es que no sea, eh, que no me molesten porque, por alguna razón, generalmente cuando el usuario está presentando se sincroniza con el Active Directory de Microsoft y el sistema detecta que tú estás presentando, por eso me dice acá que yo estoy presenting o que estoy fuera de la oficina. Cuando yo estoy presentando en este momento el sistema automáticamente bloquea todas las llamadas. Pero como les expliqué yo puedo decirle al sistema en esta configuración acá yo le puedo decir en la parte de privacidad que cuando si ves que dice do not disturb que es el no molestar yo le puedo yo le puedo crear reglas y cuando estas personas me llamen así yo esté presentando deje entrar la llamada para yo darme cuenta de que me llamaron este es mi jefe este es mi ingeniero y si hay algo urgente yo les digo por el otro lado les escribo estoy en presentación ya los llamo o escríbanme por acá yo me doy cuenta inmediatamente que me están buscando de resto la gente o de las personas que me están intentando contactar van a encontrar una señalización que es ocupado y los va a mandar al voicemail ok muchas gracias o en lugar del voicemail pasarle al siguiente extensión o a la siguiente que puede ser como en cadena también eso es parte de las colas pero si también uno le puede decir mándelo en vez de esto mándelo a alguna persona internamente aquí en esta pantalla que estamos viendo que es la parte de Teams yo puedo ver todas las llamadas exclusivamente las que me he perdido que no he podido contestar por alguna razón las llamadas que solamente me han entrado o puedo ver las llamadas que me han dejado un correo de voz entonces yo en este correo de voz puedo seleccionar el correo y aquí yo puedo escucharlo y también puedo dame un segundo miro uno de que tenga algo acá esta persona me llamó el sistema automáticamente de Microsoft lo transfiere a texto y este texto es enviado por email y le manda uno el link también de la grabación para que lo pueda escuchar cuando uno está por fuera le llega un email diciéndole esto le llegó un voicemail esto es lo que dice y lo puede escuchar acá pero yo también puedo venir a la parte de voicemail seleccionar puedo leerlo acá o puedo de una vez automáticamente decirle que me lo deje escuchar entonces es la otra funcionalidad que tiene dentro de las funcionalidades de la que es la parte de telefonía donde transfiere el mensaje a texto y se envía al usuario estas todas son las características del sistema telefónico de Microsoft y que se pueden usar y las configuraciones que un usuario puede hacer para manejar toda su telefonía si se dan cuenta son todas las funciones que uno tiene en un teléfono normal y son todas esas funciones que se necesitan o sea si a mí me entra una llamada yo puedo transferir esa llamada a otro usuario que tenga telefonía entonces esa transferencia de llamadas también se puede realizar eso es lo que es la funcionalidad de la telefonía básica ahora hay dos funcionalidades más que se configuran desde el panel de control de Office 365 como administrador y esas dos funcionalidades más se las voy a mostrar aquí en en el slide me devuelvo el slide para que usted lo conozca de las funcionalidades que tiene Microsoft Teams la primera funcionalidad que ahorita la vemos en el panel es la operadora automática entonces se pueden colocar operadoras automáticas donde dice bienvenido a White si desea comunicarse con ventas marque el uno si desea comunicarse con soporte marque el dos y así sucesivamente entonces es una operadora que eso se llama también lo llaman IBRs o IBRs que son las máquinas autocontestadoras esas máquinas contestadoras cuando uno le dice comuníquese a ventas marque el uno eso tiene dos sentidos ese uno es una cola de llamadas una cola de llamadas que es la número dos es un grupo de personas que pertenece a ese grupo y cuando pasan una llamada a ese grupo esas personas van a poder contestar la llamada de diferentes maneras las personas que están ahí adentro se le puede decir al sistema primero suenen uno después suenen el otro usuario después suenen el otro usuario hasta que contesten la llamada eso se llama serializado o se puede poner random que es aleatorio a cualquier persona que esté en el queue desocupada marquele y después a otro y después a otro y después a otro que contesten la llamada se puede configurar de diferentes maneras para que se contesten esas llamadas entonces estas dos operaciones son importantes porque son de parte administrativa de cómo configurar la central ahorita las vemos en el otro lado voy a repasar rápidamente las funcionalidades que ya las vimos en vivo ahora lo que voy a mostrarles es mire tiene opciones de desvío de llamadas recoger la llamada uno puede parquear la llamada y esa llamada la recoge desde otro dispositivo o alguna otra persona puede recoger esa llamada con algún número que deja cuando se parquea uno puede transferir la llamada puede hacer el buzón tiene identificador de llamadas uno puede llamar a un número desde el teléfono desde la búsqueda como les mostré uno puede buscar la persona y de ahí pueden marcar te pueden colocar teléfonos en áreas comunes como por ejemplo la recepción o una cafetería uno puede colocar un teléfono sin necesidad de tener la licencia de Office 365 para que puedan hacer llamadas y recibir llamadas son funcionalidades muy básicas que se tienen dentro de esas áreas comunes buzón de voz teclado de marcado integrado que es el pad que vimos ahí bloqueo de llamadas como lo vimos o sea todas las todas las las características que vimos están acá el timbrado secundario timbrado diferente por cada una de las llamadas en fin lo que si quiere quiero entrar un poquito a la parte de la administración para que ustedes también la puedan ver y de esa parte nos encargamos nosotros con white para realizarla a los clientes que ellos tengan voy a ir a mi Office 365 Guillermo hay una pregunta en el chat dale dice cuáles son las opciones de buffer de llamadas encoladas o encola no entiendo la Fernando nos puedes por favor abrir tu micrófono para hacer la pregunta por favor este Edith nos puedes ayudar ya había todos permíteme si si todos me parecen ya habilitados desconozco por qué no te dejé abrirlo puedes leer la pregunta en el chat Guillermo por favor la pregunta dice cuáles son las opciones de buffer de llamadas encoladas ahorita las podemos ver las cuatro opciones que tenemos dentro de la parte de administración y la configuración de cómo se puede administrar las colas de llamada que creo que esa es la la pregunta que él tiene la capacidad del buffer de cuánto tiene usuarios en espera eso se determina del número de canales que tú tengas uno puede encontrar un zip trunk de diez canales y ese sería el número de llamadas en espera que tú puedes tener y que podrías manejar entonces vuelvo un poco a la parte de la administración aquí estoy dentro de mi office dentro de esta parte de administración yo puedo ir al voy a primero ir a teams el minútico y ahora voy a ir a la parte de administrador aquí es donde se loguean las cuentas como administradores que es donde se crean los usuarios se crea toda la configuración y dentro de todas esas configuraciones hay una sección dedicada a microsoft teams que eso por general esa administración la tienen los partners como white que les ayudan a ustedes hacer todas las configuraciones o también la gente de IT de las empresas que también hacen ese tipo de configuración pero dentro de esta parte de configuraciones existe una sección dedicada a la parte de voz y en esta sección de la parte de voz vamos a primero hablar del direct routing es lo que estamos hablando hoy en día que es la conexión de la central telefónica de nosotros al tenant de cada uno de los clientes nosotros somos un propio cliente de nuestra solución entonces al ser un propio cliente de nuestra solución nosotros tenemos una conexión a este SBC que había montado nos había comentado una persona este SBC que está acá que es el dispositivo que hace la conectividad de la red telefónica nosotros la tenemos conectada y esto es lo que hace esa conexión ahorita les muestro una gráfica un poquito técnica pero es para que lo entiendan pero ya viendo esto entonces dice yo ya conecté el switch de convergia y wide para que tenga la comunicación y de esta manera me entran y me salen las llamadas entonces hasta aquí buenísimo ya está la PSTN conectada después lo que nosotros hacemos es que podemos ir a buscar perdón en un minuto me voy a ir aquí a usuarios dentro de los usuarios si se dan cuenta yo tengo una serie de usuarios y no todos esos usuarios tienen telefonía algunos usuarios entonces estos usuarios por ejemplo como esta persona tiene este teléfono asignado este usuario tiene este otro teléfono asignado y desde aquí yo puedo configurar el teléfono que se le asigna a cada una de estas personas estos teléfonos nosotros los sacamos de la red de teléfono y del tronco de la conectividad que se les dé a ustedes y se le asignan esos números telefónicos estos números telefónicos en el largor se llaman DID que son los números identificadores para la telefonía entonces este es el número que se le asignó a cada usuario yo acá puedo buscar el usuario Guillermo ese usuario Guillermo si lo escribo bien de pronto sale este Arbeláez que soy yo tengo un número telefónico que es este que me asignó la compañía yo desde aquí ya asigné el direct routing para que tenga la conectividad y los usuarios que tienen la telefonía se las estoy dando acá después de que eso sucede yo puedo adicionar teléfonos fijos entonces yo pudiera controlar mis teléfonos fijos que son los teléfonos que están en el escritorio y no necesitan estar en el escritorio son teléfonos son teléfonos que trabajan a través de internet yo lo puedo conectar en mi casa al hub de mi casa o al cable módem y desde ahí yo ya tengo conectividad a mi telefonía también con ese teléfono físico si yo como administrador de sistemas necesito ver cuáles son todos los teléfonos que están a mi lado de mi red yo pudiera ir a la sección si están conectados no están conectados que están realizando entonces yo desde aquí pudiera actualizar esos teléfonos directamente en fin yo pudiera hacer toda esa parte de de telefonía como tal perdón es acá en devices yo puedo ir a los teléfonos y desde aquí yo puedo detectar que teléfonos y puedo hacer actualizaciones no actualizaciones si están conectados o no están conectados y los puedo actualizar desde acá mismo entonces yo tengo control de esos teléfonos directamente vamos a ver dos funcionalidades que fuéramos las que hablamos que para mí son las más importantes y ya dejarlo un poco para preguntas y respuestas que es la parte de los auto atendan que son las máquinas contestadoras las colas de llamada entonces vamos a un auto atendan que puede ser un auto atendan yo tengo diferentes auto atendan tengo un buenísimo Fernando puedes abrir tu si si ya lo puedo abrir perdón rapidísimo lo escribí en el chat pero mejor lo pregunto para que quede más claro mi duda en particular es si se puede crear un perfil de administración exclusivamente sobre la parte de voz empresarial en el tenant es decir si yo tengo hoy en día un proveedor que me administre todo el tenant pero exclusivamente para la planta de México necesitamos que esa administración sea local si tú puedes crear a ver si te entendí bien yo puedo crear un administrador solo para manejar la parte de voz que es esta parte que está acá si eso se puede hacer y pueden ser varios varios perfiles si pueden ser varios perfiles eso fue una actualización que hizo Microsoft hace unos meses atrás mi caso en particular es hay un un corporativo que entrega el servicio para varias oficinas en diferentes partes del mundo entonces lo correcto sería que para un requerimiento déjeme decir de Alemania Alemania sea quien administre esas altas bajas y cambios de extensiones telefónicas México también sea independiente o sea que el de México no le meta mano a un dato de Alemania y viceversa mira eso son ya cosas internamente si quieres lo podemos discutir porque he tenido esa clase de clientes por lo que me imagino me estás hablando tu tenant defiere de pronto del corporativo que puede estar en Europa o en Estados Unidos o en otro lado y muchas de esas muchas de esas corporaciones la gente de Haití son muy celosas y no le dan a uno administración por ningún lado entonces depende de los parámetros de administración de las compañías y de las reglas que ellos tengan hoy en día estamos haciendo una instalación de un cliente por ejemplo que estamos trabajando con la gente de Francia pero está en México ¿por qué? porque pues estamos intentando de poder tener esa conectividad pero la gente de Francia por ejemplo no deja tener acceso a nada entonces lo hacemos conjuntamente con ellos o les decimos oiga ahora un usuario de administración solo para que pueda ver el grupo de México dependiendo de cómo tengan ellos el TENAN y todo entonces eso se puede ver de qué manera se puede realizar eso ok perfecto gracias dentro de este autoatendan como lo estábamos viendo que es nuestra contestadora automática nosotros podemos tener varios contestadores automáticos yo tengo varios pero estos son pruebas voy a abrir este y desde acá yo lo configuro le doy un número telefónico para que la gente pueda llamar esto es un día y a esa contestadora automática que puede ser el número primordial de la compañía y desde ahí yo coloco la zona en que está ubicado ese contestador automático para que se maneje el tiempo quiero que maneje un lenguaje en español o en diferentes lenguajes lo manejo desde acá aquí yo empiezo a configurar la parte bienvenida a convergen su llamada muy importante para nosotros o puedo colocar esto lo va a leer el sistema de Microsoft directamente o puedo colocar un audio profesional con música todo se puede realizar también aquí coloco las opciones que necesitan marque el 0 para tal persona marque el 1 para tal persona y aquí configuro esas opciones el 0 se va para una persona el 1 se va para una persona el 3 se va para un call que es una cola de llamadas y en esta cola de llamadas puede ser la de ventas o puede ser la de operaciones o soporte y desde aquí van a contestar las llamadas y así sucesivamente yo puedo ir configurando la cola puedo configurar perdón puedo configurar este IVR que también tenga horarios de trabajo puedo decirle que tenga horarios de 9 a 12 a las 12 1 van a salir a almorzar y no necesito que conteste que suene otra cosa en fin toda esta configuración se puede realizar acá que pasa los sábados y los viernes o los sábados y los domingos aquí le puedo decir que se haga un acceso más a esto aquí configuro toda la parte aquí configuro la parte de los días festivos y ya cuando termine la configuración la mando y la máquina va a empezar a trabajar entonces por ahora la autocontestadora ya vimos cómo se puede manejar y de qué manera se puede trabajar y se puede mandar a que se ya quede activa y desde ahí se maneja cuando en esta autocontestadora sale una llamada a un call queue los call que us también se administran desde la parte de administración que son las colas de llamadas y yo puedo decir ya esta cola de llamadas la configuro desde acá a esa cola de llamadas yo le asigno un número telefónico aquí le digo que ese es el número telefónico que está asignado que está en español que no tiene ningún greeting por ejemplo que no tiene ninguna música en hall yo le puedo colocar la música en hall o no aquí yo le digo estas son las personas que están dentro de ese grupo de llamadas o esa cola de llamadas que van a contestar las llamadas entonces estas personas son las que van a hacer eso y acá existen las cuatro metodologías para que esas llamadas sean pasadas a la cola y sean contestadas como les decía puede ser a través de serial routing que es que primero le entra a la primera posición que estaba después a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta y vuelve y repite y vuelve y repite o round robin que es alrededor de la llamada o que sea outtendent o que sea por la que más tiempo ha tenido desocupado para que siempre esté activa las personas y todo el mundo participe en tres de llamadas aquí yo acabo la configuración la envío y cuando la envío ya queda seteada las dos cosas que es el IBR tanto el IBR como la parte de de la cola de llamada ya finalizando voy a mostrarles por ejemplo un tipo de reportes dentro de la central telefónica los administradores van a poder sacar reportes y esos reportes se sacan desde la parte de analítica donde se puede mostrar el uso del reporte uno puede sacar la parte de la PCTN que es la parte de la red telefónica puedo sacarlo por los últimos siete días y aquí me muestra a mí en el direct routing el comportamiento que ha tenido el direct routing y me dice ah ok mire señores estas personas han hecho llamadas esta persona le entró una llamada le entró otra llamada estas llamadas han sido hoy y se han ido al voicemail ah no yo las contesté ahí me dice y también son personas que han llamado hacia afuera hacia adentro y esta es la parte de comunicación yo como administrador puedo ver esto también como administrador por si lo necesito puedo exportar esta data a un archivo de Excel como lo estamos viendo acá dentro de este archivo de Excel yo ya lo puedo meter dentro de una dentro de una dentro de un Power BI o lo puedo hacer una tabla y yo desde aquí ya sé qué usuarios son qué teléfonos están llamando cuánto es el tiempo de duración toda la información yo ya la pongo a la casa de esos siete últimos días que están ahí básicamente como se pueden dar cuenta una central totalmente de telefonía dentro de Microsoft Teams que Microsoft se encarga de tener esa conectividad de la central nosotros instalamos la parte de lo que es la red telefónica y con eso se obtiene el servicio de voz voy a mostrar una lámina que es un poquito técnica pero es para que entendamos todo esto de cómo se conecta de cómo es tan fácil y cómo funciona para que ustedes lo tengan también presente dentro de eso vamos a ir a esta lámina que está acá esto que está aquí este cuadrito que está aquí es el tenant del cliente o sea el tenant de ustedes y aquí ustedes tienen una serie de usuarios y esta serie de usuarios tienen un licenciamiento de Microsoft 365 que puede ser un E5 un E3 un E1 un Basic un Premium dependiente cuando estos usuarios necesitan ese tipo de licenciamiento necesitan comprar la licencia de Microsoft Teams Phone System que es una licencia que Microsoft vende y que es la central telefónica de Microsoft entonces con eso ya si este usuario tiene ese servicio y este usuario tiene este servicio ellos ya podrían tener la conectividad a la PSTN después de eso nosotros de la mano con Wai este es el servicio que proveemos de telefonía esto es nuestro cloud en nuestro cloud nosotros tenemos los SBC que estaba diciendo alguien que es la parte de comunicación de interpretación dentro de nuestra red de telefonía que tenemos en cada uno de los países por acá está México por acá está Estados Unidos por acá está Colombia toda esta red que nosotros tenemos está totalmente redundante en fin está totalmente hecha esa conectividad de la red de teléfonos la tenemos dentro de nuestro propio data center o en nuestra propia nube que nosotros tenemos para que sea más óptima y la calidad sea muy buena cuando ya un cliente quiere obtener el servicio nosotros simplemente creamos este link este link fue el que les mostré en la parte de administración que sale que se creó la conexión entre este SBC y el Tenant del cliente y ya teniendo esta conectividad los usuarios que están acá van a poder recibir y hacer las llamadas correspondientes ¿por qué razón? si este usuario quiere llamar simplemente va al Tenant de Office 365 le pregunta quiero hacer una llamada va a la central telefónica de Macro y dice ok esto está conectado a través de Converge White aquí sacamos la llamada y se la entregamos a un usuario que está por acá en una oficina o viceversa si este usuario necesita comunicarse con ellos simplemente hace hacia atrás hace toda la interpretación y le llega a este usuario entonces nosotros no colocamos dispositivos internos en las compañías todo está en el cloud es la forma más fácil y mejor que Microsoft recomienda tenemos todo totalmente instalado son SBC soportados y autorizados por Microsoft y pues son servicios que ya están corriendo desde hace muchos años en todos los países que nosotros soportamos ya con esto yo les di una buena charla de el por qué tener una telefonía que es lo más importante es de poder tener a todo el mundo conectado de tener estar en contacto con esos clientes de poder tener todo unificado en una misma solución y lo más importante de poder trabajar de la mano con un solo proveedor que es White y nosotros y de esta manera nosotros le damos el soporte le damos la conectividad trabajamos de la mano con White también nosotros somos un proveedor que les facturamos localmente si necesitan telefonía en otros países que me di cuenta que hay compañías que tienen en otros países podemos proveerse el servicio de esa red telefónica en los demás países y facturarlo en cada uno de los países o totalmente centralizado en uno el soporte lo tienen local con lenguaje local con moneda local o también lo podemos hacer regional en fin tenemos toda una variedad de ventajas de poder trabajar este tipo de soluciones con nosotros aquí yo ya me voy a un poco de preguntas y respuestas no sé me devuelvo un poco hacia el grupo de White y pues quedo aquí atento para poder atender cualquier inquietud que ustedes tengan hay otra pregunta de Fernando adelante Fernando claro gracias duda en particular en completo es posible tener o asociar un servicio de tarificación de llamadas dentro de Microsoft Teams con System que le tarifique a usted en el momento que lo está realizando sí quiero decir entiendo que con Direct Routing por ejemplo mi carrier de telefonía PSTN se conecta al tenant correcto y toda la facturación de llamadas consumos planes de marcación me la va a hacer este carrier correcto de alguna manera el sistema de phone de Teams puede hacer tarificación de llamadas para poder tener una comparativa de la cantidad de llamadas en factura de carrier contra lo que realmente pasó por PBX lo que tú puedes sacar dentro del reporte no te va a dar un sistema de facturación interno porque no es lo que hace Microsoft Microsoft solamente provee el sistema de telefonía y ese sistema de telefonía aún no tiene esa funcionalidad pero tú puedes sacar un reporte de las llamadas entrantes salientes y desde ahí tú vas a saber qué tantas llamadas hay y con cuánto tiempo tuvo en el reporte que yo te mostré para compararlo de pronto con el reporte del carrier que se está dando entre comillas nosotros mismos que somos el carrier ok muchas gracias yo tengo una pregunta entonces el cliente debe tener la licencia y ustedes como carrier cobran mensualmente el servicio de telefonía como por plan o paquete eso es correcto 100% el cliente tiene que tener varias cosas para poder tener su servicio de telefonía uno es las licencias y basado en esas licencias el cliente necesita también tener el funcionamiento de la telefonía que es un arón que se adiciona las licencias de microsoft que se llama el phone system estándar es una licencia que se agrega a cualquier licencia de office 365 excepto las e5 porque la e5 no se le agrega porque la versión de e5 ya trae esa funcionalidad incluida ya cuando tienen esas dos licencias en la mano lo único lo único que hace falta es la parte de la conectividad de nosotros que es el servicio telefónico y ya de ahí puede trabajar el cliente entonces lo que tú dices es correcto el cliente necesita tener una base básica para poder iniciar el servicio que es tener las licencias adecuadas para tener en el servicio telefónico ok y el estimado del pago mensual ya lo hacen ustedes con base en las llamadas o como es exactamente nosotros hacemos un paquete una de las ventajas también que tenemos es que hacemos paquetes adecuados a las necesidades de cada uno de los clientes por ejemplo nosotros decimos cuántos usuarios colocamos una serie de canales de llamadas concurrentes que pueden tener esa empresa por el total de empleados y una bolsa de minutos incluida para ese total de canales y de empleados que van a tener y desde ahí se puede ya armar ese paquete configurado a las necesidades de cada uno de los clientes ok hay un mínimo de usuarios para empezar por ejemplo si no quisieran darle telefonía a toda la empresa no hay un mínimo o sea nosotros ponemos un mínimo porque pues esto es un trabajo largo que hay que hacer nosotros consideramos de 10 usuarios hacia arriba de ahí tú puedes ir incrementando usuarios sin ningún inconveniente hay veces hacemos excepciones de tener 4, 5, 6 usuarios porque sabemos que están arrancando pero pues la idea es arrancar desde un mínimo de 10 para que todo el mundo pues estemos acorde a lo que se necesita y así sucesivamente se puede ir creciendo la solución ok y el plan también se puede ir creciendo o sea si un mes por ejemplo tienes un consumo y luego ya vas a incorporar a los demás y llegan o sea 100 o 50 puedes ir cambiando el plan si muchas de las cosas hay veces hacemos con algunos clientes es que no les creamos un plan sino les damos un tarifario por lo que se consuma porque hay veces los planes son buenos y son malos entonces vamos creciendo de acuerdo a la necesidad de cliente por ejemplo tenemos un cliente que tenemos a nivel mundial vamos por cada uno de los países y lo vamos a ir adicionando y los vamos adicionando los usuarios la telefonía país por país y hacemos cortes en cada uno de esos países y hacemos toda la implementación de los usuarios entonces trabajamos de la mano con el cliente muy bien muchas gracias no sé si alguien tiene otra pregunta dice ahí de Fernando del es BC de Avaya correcto mi duda era si en nuestro caso contamos con infraestructura Avaya yo tenía entendido que había ciertas marcas que estaban certificadas por Microsoft para poder interoperar con Phone System pero no estoy seguro si Avaya ya cuenta con alguna certificación no sé si esto sea de conocimiento te acuerdas que te comenté sobre la te comenté nosotros tenemos unos SBCs que están en nuestros en nuestros data centers correcto nosotros proveemos ese servicio con esos SBCs que nosotros tenemos dentro de nuestro data center eso es para poner en contexto nuestro servicio para responder tu pregunta es si Microsoft tiene una serie de SBCs que están homologados y certificados con ellos con ellos que fue que los fabricantes pasaron por ahí y los homologaron con Microsoft para el servicio dentro de esos hay diferentes marcas nuestros SBCs por ejemplo son Ribbon hay SBCs de Avaya si creo que hay uno o dos que están certificados que los clientes pudieran instalar hay carriers que instalan esos SBCs en las instalaciones de los clientes y les hacen la conversión de la telefonía a ZipTrunk y desde ahí pueden hacer la configuración nosotros no lo hacemos de esa manera porque evitamos tener problemas locales y eso hace que pueda haber una serie de fallas si ese SBC se daña toda la parte de comunicación se va al piso entonces si se cae el internet de la compañía los usuarios van a poder roguiarse a través del celular porque nuestro servicio está totalmente en la nube entonces la respuesta es si Avaya tiene unos uno o dos no recuerdo los modelos específicos y si están homologados